Como llego a Marte, eso no puede explicarse, está por encima de las palabras, es algo de magia, de abracadabra. Como llego a Marte, eso no puede explicarse, está por encima de las palabras, es algo de magia, de abracadabra. Así sí, así soy yo ahora, ahora puedo recitar una poesía. Maestra Y ello me sale de lo más profundo, como llego a Marte, eso no puede explicarse. Maestra Está por encima de las palabras, es algo de magia, de abracadabra. Maestra A veces prefiero tu mirada, no se necesitan palabras. Maestra Los ojos hablan claro, me basta tu mirada, si estoy a tu lado. Maestra No tengo que pedir nada más a la vida, lo tengo todo, sin ti mi vida nada vale. Maestra Es solo tu presencia la que me invade, me rellenas el alma, Dios bien lo sabe, así soy yo ahora. Maestra Ahora Ahora puedo recitar una poesía, ahora conozco un abecedario de amor, ahora siempre soy sincero, si digo te amo. Como llego a Marte, eso no puede explicarse, está por encima de las palabras, es algo de magia, de abracadabra.